Cuando me metí en una ingeniería no sabía muy bien lo que era, no sabía ni cuánta exigencia supondría, ni nada por el estilo. Al ver que me salía innato todo el tema de la tecnología en mi instituto, decidí girarme a Ingeniería Informática. Cuando empecé Ingeniería tampoco sabía qué era lo que me iba a encontrar, solo quería ponerme en Ingeniería porque me gustaba entender las cosas. Me encanta aprender cada día un poco más sobre los ordenadores y sobre las redes. Cuando yo entré en la carrera tenía unas perspectivas, tenía unas ideas sobre lo que haría después y me preguntaba si esto se cumpliría o no. Afortunadamente en mi caso se está cumpliendo. Me encantaría que con mi trabajo pudiera ayudar a toda la gente, por lo menos al máximo número de personas posible.